Quiero que me digas cómo va tu dolor. ¿Bajó? Sí, va bajando. Ok. ¿Cuánto tiempo te llevó que bajara tu dolor? Minuto. ¿Cómo sientes tu espalda? Me decías que era en tu espalda el dolor. Sí, sí, aquí en esta parte. Pues va bajando, como que traía toda la parte así, pero como ya que va como a la mitad del dolor. Ok. ¿Lo traías en un 10? ¿O en qué nivel traías tu dolor? Del 1 al 10, el 10 es más alto. Como un 8 traía. Wow. Sí. ¿Y ahorita cuántos puntos bajó? Ahorita yo creo que va como en el 6, en el 5. Perfecto. Sí. Perfecto. Ahorita me decías que lo traías en un 5, en un 4. ¿Ya bajó a qué? ¿A cero? Sí. ¿Ya no lo tienes? No. Perfecto. 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 Gracias.